Llegué, ya estoy, vieron el periférico y se pensaron que me iba a bajar por ahí, ni loco, porque vi lo que era y ni loco. Así que voy a tener que bajar caminando, pero antes me voy a tomar algo fresquito porque tengo un calor que no puede ser. Nos vemos.